Solo salí a caminar y así poder encontrarme a masticar unas broncas y escupir unas verdades, ignorar tus palabras, tu objeto, tu plegaria sin tomar unos tragos solo para olvidarte, solo para olvidarte Seguí por esas calles con mi bronca y mis verdades, yendo de bar en bar buscando donde refugiarme, me crucé con unos árboles me movieron su folla que se reían por lo bajo como burlándose de mí como burlándose de mí Les pegué como nunca le había pegado me lastimé como me habías lastimado Seguí por esas calles con mi bronca y mis verdades, yendo de bar en bar buscando donde refugiarme, me crucé con unos árboles me movieron su folla que se reían por lo bajo como burlándose de mí como burlándose de mí Despegué como nunca le había pegado me lastimé como me habías lastimado Yo creo que no, por lo bajo como burlándose de mí Yo creo que no creo que no me hagas lastimado por lo bajo como burlándose de mi bronca y mis verdades Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tuve que callar mi verdad, tuve que mentirme otras cien veces más, seguir naufragando, océano donde nunca quise estar. Pero no todo lo que brilla es oro, pero tesoro no quieres ver. Pero no todo lo que brilla es oro. El broche sirve para tender bien la ropa. La almohada sirve para no doblar tu cintura. El perfume sirve para matar los aromas. Un pedrito sirve para aflojar la pancita. Una mano existe para sostener otra mano. Un chancho sirve para comer en navidad. El hombre sirve para ir rápido de cuerpo. África existe para mostrar la caridad. El camello existe para no odiar el desierto. El bonsai existe para jugar a ser gigantes. La flauta sirve para mujeres solteras. La flauta sirve para mujeres solteras. El mate existe para adelgazar los cachetes. Argentina existe para hospitales. Argentina existe para aflojar grandes sonidos. Argentina existe para aflojar grandes sonidos. ¡Gracias! A ver todos, hagan cuernitos Muñeco de nieve no tiene el poder, muñeco de nieve no tiene el poder ¡Qué joder, qué joder! ¿A quién tiene el poder? ¡Pues qué dices, tío! Muñeco de dibujo estúpido animado, siempre caes bien parado Muñeco de dibujo estúpido animado, siempre caes bien parado Tú naciste en Gululú y en el baño de tu casticio también le tienes el shampoo Igual que yo, igual que yo Sos el mundo de Gululú y tu garganta ya no grita buh Buh, 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 buh No sos el mundo de Gululú, y tu garganta ya no grita buh Buh, buh, buh de Gululú, buh, 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 buh lulú Mamá, repárame la leche que viene con los gomías, vive ¡Suscríbete al canal!